¿Qué tal amigos estilócratas y amigos y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia como siempre. Quédense con nosotros para esta cápsula en donde trataremos los cuatro grandes miedos según Jordan B. Peterson. Miren, el miedo es una emoción que nos caracteriza a todos los seres vivos. En lo particular, el ser humano puede experimentar una sensación mayor de terror debido a la capacidad que tiene de memoria y proyección y con ello acarrear mayor ansiedad, estrés y neurosis. Por eso hoy en Estilocracia te decimos cuáles son los cuatro tipos de miedo que hay según Jordan B. Peterson y la manera en que estos operan en la sociedad. 1. Miedo a la propia insuficiencia y malevolencia Peterson dice que el miedo a la insuficiencia y la malevolencia propias representan el primero de estos miedos debido a que el hombre siente un gran temor cuando hay situaciones a las que no saben cómo reaccionar y reaccionar de una manera totalmente contraria a lo que podría haber pensado. Un ejemplo es el de los soldados, cuando se encuentran en la batalla haciendo cosas que no creían que serían capaces de hacer. 2. Miedo a la sociedad Este miedo es derivado del primero debido a la capacidad de juzgar. Si uno se juzga por haber cometido tal situación, imagínense la sociedad. Esto se convierte en un patriarcado opresivo porque la sociedad nos juzga duramente y sin piedad en muchas maneras y no nos gusta ver nuestra reputación atacada frente a los grupos con los que nos identificamos. Cuando esto pasa, emocionalmente nos vemos afectados, ya que los sistemas químico-neurales que rastrean su estado comparativo en crear guías de competencia y la propensión de experimentar emoción negativa aumenta radicalmente. El tercero es el miedo a la naturaleza, que es otro de los grandes miedos. Es el miedo a la naturaleza y ¿cómo no tenerlo? La naturaleza, a pesar de ser el medio ambiente y aquello que debemos esforzarnos por proteger y mantener, está tratando también con todo su poder de enfermarnos y envejecernos y matarnos. Todo esto de manera constante y sin parar. Eso produce un vértigo tremendo y una nostalgia abrumadora a la que no es posible enfrentar, sino nada más aceptar. El cuarto miedo es el miedo a lo desconocido. Este miedo a lo desconocido y a el no saber qué pasa, el no tener control de una situación, el no saber cómo enfrentarse, arroja al individuo a estar desnudo en un escenario cualquiera que le produce miedo y ansiedad. Curiosamente, este último miedo alberga a los otros tres de manera simultánea. Querido Estilócrata, estas fueron las grandes categorías de los miedos y terrores que enfrentan los seres humanos de manera social y natural. Esperamos que te hagan reflexionar y te incentiven para armarte de valor ante la vida. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte y hasta la próxima Estilócrata. ¡Gracias!